¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buenas! Hoy voy a jugar a Muriel Mystery, pero como un gatito. Sí, vamos a jugar a Muriel Mystery como un pequeño gatito. ¿Quién sabe si la gente nos quiera? ¿Tal vez nos odie? ¿Quién sabe? Pero eso vamos a jugar. Además, miren mis patitas. Miren mis patitas. ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué bonito! Sí, yo creo que sí le caigo bien al bacon. ¡Oh! ¡Mi mayor enemigo! Esto es lo que pasa cuando... ¡Es la segunda ronda en el servidor! ¿Por qué? Bueno, no importa. Empecemos. ¡Chin! Ok, esa ya era la que va a ir. Bueno... Necesito... ¿Dónde está la última persona? Pensé que esa ya era la última. ¿Dónde está? ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Listo! ¡Gigi! ¡Oh, ahí está la laguna, ahí está el mu... ¡No! ¡Eso! ¡Baile! ¡Sí! ¡Oh, inocente! ¡Sí! ¡Ah! 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 No sé qué pasó. Bueno, me dio lag, o sea, disparé acá, pero ahora el cuerpo está acá. Les digo que tengo lag, en serio, no sé qué está pasando. Soy muy sheriff, creo que no, bueno, fuera. Ok, ya empezó la ronda. Ok, ya empezó la ronda. Ok, ya empezó la ronda. El zapato, el zapato, el zapato. Bueno, la mataron, pero ese ya es su problema. ¿Ven que no era tan difícil? ¿Ven que no era tan difícil? ¿Ven que no era tan difícil? No era tan difícil, gente. Adiós. Espero que te haya gustado el video y porfa, suscríbete. Tres. 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 Tres.